Mi querido Dios de Sanidad, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que renunciado, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo, yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y ardo en mis bordes, es el amor de este pueblo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.